Que no tengamos un cuarto, que no tengamos un cuarto, más yo te la doy y te la aparto. Es un buque de la gente le ando a los altos. Yo exacto, te separo del asfalto. Le rezo a la pinga mía como un santo. Coge otra, le echa por parte de acto. El otro día me sigo como si hubiera acabado. Saliste en manto, saliste en manto. Se me hizo la aficia, me la aficia y como novia cuarto, le di tremenda pinga arriba un banco. Le di tremenda morrón con arriba un banco. La lastimé, me embarro a sangre, te he hecho blanco. Le dije vaya, coge pinga, que tú me pediste pinga. Y me respondió, yo no quería tanto, que no quería tanto. Tenemos un cuarto, que te barro en el acto. Hicimos un cuarto con el diablo de morirnos cingando en un cuarto, fumando pasto, liando teco, dándonos trastazo. Hicimos un cuarto con el diablo de morirnos cingando en un cuarto con el diablo de morirnos cingando en un cuarto.